Este va por el chiquito Regresa el hijo y dice Gracias papá, no he esperado menos de ti Así son los niños ¿A poco o no? Ustedes en su época Cuando hablaba su papá o su mamá con alguien En la sala, ¿Ustedes se cruzaban? ¿Sí o no? ¿Qué tan vivos ustedes cabrón? No son maestros No, no nos podíamos cruzar No mi amigo, no Yo un día me intenté cruzar Ah, ahí iba yo cuando de repente mi papá Sentado así me jaló como camaleón ¿Qué son ríos de la gente? Ahorita que se vayan las visitas Ahora nos pidejo Digo, no, no, que no se vayan nunca a la visita No, no Se iba a la visita y quedas y íbamos Ah no, me no me deje Salías al patio Estaba la mamá al cine Porque la mamá no era incomodorita Digo, ay no, mi hijo, no, no Y la mamá no gritaba A ver, no, 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 pensía Gracias a esa mamá Aprendimos a andar de lado Gracias a esa mamá Aprendimos a jugar a las escondidas Porque decía Búscame pendejo Búscame Y me vas a encontrar Ni mi maestro Ni que la chingada Esa era radical Y me decía Yo te parí Yo te mato cabrón Mi mamá Era como un judicial Pegaba y lo dejaba amarte Un día me pegó Cambio, voy a ir corriendo Cuando mi hija no tenía nada Y todos Todos hicimos esta pregunta Decía un Pero tú no me vas a pegar Que pendejos Si ya sabíamos Ella No No te voy a pegar Mentira Si no pegaba Y todavía decía Esto me va a doler Más a mí que a ti Ah pues pegue eso Pegue que me duele a mí De entrada pegaba Como orden Ella decía Como merengue Pasa, pasa, pasa Y adentro Ponía su rodilla Se bajaba los calzones Y ya Miren mi papá Mi mamá Por sí la va a pegar Decía Ya Te Dije Que No A A Eso Imagínense Si hubiera sido Tartamuda Me mata Así Yo 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 Mi madre Como la de antes Todo lo de vida Mire A esta edad Todo lo de vida Dice mi madre Salga sin suéter Vas a enfermar Enfermedo No salga con el celular En la mano Lo van a robar Me lo robaron No salga con esa Es una piruja Me cobró Una mujer Mi madre Debería ser Presidente de la república Cuando sea Presidente de la república Una mujer Va a cambiar Este país Porque imagínense Que mi madre Hubiera sido Presidenta Y llegara A los militares La BGRP Y Entonces Señora Presidenta ¿Qué? Señora Presidenta No encontramos Al Chapo Contestaría Mi madre Si voy yo Y lo encuentro ¿Qué te hago cabrón? A mí Si me da igual Al Chapo Porque es el único Cabrón Que un sábado En la noche Sale Por eso Se escapó Porque le pusieron Guadias a hombres Una mujer Le viene al puesto Y mi madre Se escapa A ese cabrón Imagínense 10 de la noche ¿Qué le dice la mujer? Ah Si pendejo A bailarte Y ya te creo A chingar a su madre A dormir cabrón Ay confía Ay pinche Ya no No Las mujeres Son bárbaras Mi madre ¿Qué? Ahí está Llego con Con una muchacha A la casa Y luego dice Y luego dice Sácame esa piruja De aquí Sácame esa piruja Le digo Mamá Está aquí al lado Le vaya Le vaya Sácame esa pinche Y bueno Y bueno La saqué Le pagué Y ya Se fue No Se fue Mi mamá No Mi mamá No se juega Antes Ahora los chambas Hacen de rincha Y yo lo veo Miren En este restaurante En la playa La señora Me dice Papi Papito Papito Otro No Porque al niño Tú le dices Papi Y es bien inteligente Dice Papi Ah Yo soy tu papi Yo mando Dice la señora Ellos iban a decir Nosotros papi Ay mire Andan con table Con esa table ¿Y su tiempo Tenían table? Una table Un tablazo Te daban Dice la señora Papi ¿Qué te dije En la casa? Que ya no quieres En el papá No 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 Que te dije Que no hagas enojar a mami ¿Tú quieres que mami se enoje? Y el niño Mira eh Mira Voy a contar hasta tres Uno ¿Qué dice el niño? Dos No le sobriré Ni a mí ¿Saben por qué? Porque miren La señora dice Hijo Antes en mi tiempo Decía mi mamá Dijo Ven por la coca Cuando terminara Decirle Ay yo ya estaba en la tienda Frio Al tiempo mami Yo lo reto A todos ustedes Que mañana Le digan al niño De siete Ocho Nueve años Ven por la coca Dijo ¿Saben qué va a ser? Se van a cuchar Va a ser su mano Así va a ser su trompo Así va a ser De tu pinche huevona ¿Por qué me mandas a mí? De pute chaval Dijo Y el señor se acabó El vino Que no se quiere brincar a mi hijo Consejo que se lo quiere Al pendejo Ahí lo van a pagar A las cinco de la mañana Lo van a educar Y le van a depender Al gobierno A los subiciones ¿Qué se hagan? ¡Ah! ¡Ah! Dile Mi papá Ya está en cerrar Estaba moviendo la tele El pinche papá Y dejaba Y apagaba la tele Vale cabrones Cállense los cinco Voy a dormir Sí se mataron Se me quedaron Y la mamá decía Tiene cansado su papá Y yo pensaba Si no me atrabajó Me dio todo El pinche huevón ¿Viste? ¡Ah! Pero no podemos decir nada Decía Ahí se puede Allá afuera Pero mamá Está lloviendo Váyanse a jugar Allá afuera cabrones Yo prefería Una pulmonía O un chica O sea mi mamá ¡Ah! Un día Fui a la tienda Y los niños De antes Acompañaron A lo grande A la tienda Decía mi mamá ¿Cómo la tienda? Para que cargue las cosas Y se me empujaron Esas galletas ¿Se acuerdan ustedes De animalito? Sí Yo los reto A que compren Una bolsa de galletas De animalito Y la pongan Y su mesa A ver si uno De sus hijos Se las come Yo soy capaz De comerme Su caca De ese cabrón Si se la come A decir De ese cabrón De esa cabrón Eso que madre Nosotros comíamos Galletas maridas De animalito Le digo Mamá Comprame una galleta De animalito Y si no ¿Qué? Si no Voy a llorar Empezó a salir La lágrima La mamá De alta Dice Ah ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues te voy a ayudar Cabrón Para que llores Compromecho Pinche lágrima No se regresó ¿No? Mira Pinche mamá Acá pegó Por adelantado La mamá De alta No se acuerda Que estábamos jugando De repente pasaba Chica Mamá ¿Por qué me pegas Si no he hecho nada? Debo ir a la tienda Y por si haces algo malo Y no lo veo Y luego salía Con pesas Decía Ey Pásame eso Pásame mamá Eso ¿Qué es eso? El que está cerca Del otro pendejo Yo nunca supe Mi padre Era eso ¿Qué es eso? Ay Cuidado Se le hicieron No Mira Mi mamá Mi mamá Cuidado de correr Ah Uno Tira a correr Decía Es que llegar a comer Y fue tu pinche Un día ¿Por qué estábamos Sentados así En la mesa Y le digo Mami Está fría la sopa ¿Qué? Está fría la sopa Ni un pinche cachetado ¿Cómo hasta ahora? Le digo No Ya está caliente Dice mamá Y tal gente Dice En vez de calentar La olla de sopa Caliento Sosico De este carrón Y ya se la come bien No te salvaba Esa Si era Miren Y de dónde viene Esa educación De los abuelos Porque mi abuelo El primer Ah Pinche abuelo Yo tome un abuelo De este terreno Granote Granote Prieto Pinche pelín Granote Igual que el niño Así es Brilloso Parece que se lo boleaba El tipo de cerveza El más Si era Es arquitecto Si era Es arquitecto De cerveza Para atrás del camino Qué huevón Qué juche El huevo tenía Y desde la noche Sábado Se pergumaba Bien pergumado Bien cambiado Por mi abuelo Planchado Me decía Que también Si ¿A qué hora podía? Después de una hora Dos horas Tres horas Al cuarto día Mi patiando Todavía la puerta Proceso Pinche Uno de tus hijos Nietos No sé quién Es tu pedero Así es Uno de estos cabrones Me jaló La llave de cruz Me recondió No tengo que dar Implicaciones Pero hasta la doy Las cuatro llantas Se me concharon Las cuatro ¿Recuerdan de ese cuento? Y a mano Tuve que quitar todos Por eso me tardé Voy a dormir Que no me molesten Me metí a dormir Y mi abuela decía ¿Quién agarró la llave De cruz Abuelo? Y mi abuela Y él que sabía Que en mi coche Tenía mi abuelo Pero eran unos huevos De otro día Ya que mi abuelo No me vedó el tamaño Ni el pichipinito Te brilló Al menos el valor Ahí voy yo Para afuera Un sábado Un sábado Voy a salir Pero también Perfume Y dije Ahí voy No, Dios Que me regreso Y yo que hablaba Me decían Orale puto No tengo un huevoncito Orale cabrón Ay que voy Pues digo Venga vengo Ser espontada Me tocó hacer esa mamá Dice que chica Me botó mi esposa Cuando abrí los ojos Ahí estaba ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Voy a los A comprar una copa Mis chiquitas Por todo se enojaba Miren la mujer de ahora Por todo se pelea Mujer que no pelea Es hombre Si su mujer no pelea Revísele bien Que está operada Porque me Tóme lo de cura De veras De veras Como una mujer de antes Que iba a pelear Digo Mi abuelo Porque ahorita Entra amigos Decimos Oye tú Julio Pedro ¿Crees que te dejes Salir allá Viernes para ir allá A ver la variedad? Y entramos Y decimos Pendejo Yo salgo Cuando quiera cabrón Es el actito Entre los amigos Pero en la casa Cuando queremos salir Vamos con la mujer Y dice Amor El del amor Llamamos culiado Amor Como pendejo Que suena reír Me recuerdan El de Raúl El del jefe Y así Se van a reunir ¿Verdad pendejo? Yo no te voy Nada más Iba preparado El que dice Que vaya Ay Dios Soy bueno Para invitar El plan Pero como la buena Y cabrón Haciendo No No Pero no Amor 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 No Tengo que ir A la leche Y licor Y llevar A la oliva No 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 Una Una De Ridiculo Dice Ve pues Y un Es Chicas No 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 Se Ve La Mujer Dice Ve Un Ratito Discúlpenme Mujer Nosotros Como Hombre No Sabemos Que Es Un Ratito Para Nosotros Un Ratito Es como Si nos Dijera Pe 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 Date Por favor Pe 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 Con Muchas Fie Ta Llega Vomitado Milado Cagado Y uno llega a su casa otra vez Y no voy a tren Porque cuando uno llega a la mujer No va a agarrar a varios tipos Existe la momia La que está ahí en la puerta Existe la cobradora No va a que vence Me la vas a pagar Menos No va a pagar Existe la perro De la pejera Y no me llega Y me dice ¿Por qué hacen así? Es como Cuando uno Yo Cuando uno hace el amor Por primera vez Cuando uno pierde Esa ingenuidad Que tenemos Los hombres Se dan cuenta Que la mujer También toma Diferentes Papeles Porque cuando uno Está haciendo el amor Por primera vez Con su pareja Existe la asmática La que hace Existe la creyente No se sigue Con su pareja Y no lo hagas